Entonces David Hockney nació en Inglaterra, en una familia de un matrimonio estable, son cinco hijos, él es el cuarto y tuvo un apoyo inmenso, más que todo de su padre, cuando en la adolescencia se descubrió homosexual. Ese mismo apoyo a esa edad en Inglaterra, pues era pecaminoso, tan pecaminoso que era condenado. Entonces decidió irse para los Estados Unidos. Acá tenemos el retrato de su padre que jamás lo vio como diferente. Estas son entonces las primeras obras de búsqueda de un hombre que nos deja el ejemplo de trabajar diariamente. Es la obra en que se levanta a las cinco de la mañana y empieza a pintar. Ha manejado todas las técnicas. Entonces acá tiene esas cosas que no alcanzaba él desde su ingenuidad a entender del todo cómo es el compromiso del matrimonio. Entonces este es el primer matrimonio, no de él, obviamente. Bueno, sí, en medio de la homosexualidad hubo un compromiso muy grande, no hubo un matrimonio porque en ese entonces pues eso no se usaba. Y acá vemos cómo puede pintar explícitamente la homosexualidad en los Estados Unidos de Norteamérica y ser completamente aceptado. Toda esa búsqueda lo llevó por todas las técnicas y en todas ha sobresalido. Fue el primero en hacer grandes series y ya les digo, la cotidianidad. Nada extraordinario, nada lejos de lo habitual, de lo normal para poderse expresar. Todo lo contrario. Lo que tuviera más cerca lo normal de una vida. Los ejecutivos, el mundo comercial, mercantil de los Estados Unidos de Norteamérica sin nunca maljuzgarlo, sino simplemente como una forma de vida, una sociedad que tiene ese ideal. Y entonces se traslada a Los Ángeles, el sol de California. Aquí llega con su compañero a descubrir este sol, esto como tan opuesto a su natal de Inglaterra, y a encontrar en las ondas del agua grandes movimientos geométricos. Ya para todas estas es un hombre reconocido y famoso que no por eso ni ha perdido su humildad en el buen sentido de la palabra, ni mucho menos las ganas de seguir experimentando. No encontró una fórmula y se quedó ahí. Si nos hemos fijado desde el principio de la obra hasta ahorita, todo es muy diferente. Unas vacaciones y toda esta pasión por el agua, por Malibú, y poder pintar abiertamente la vida homosexual. ¿Cómo construye los espacios? Siempre pintando del natural, no de fotografía. Un gran estudioso de la óptica. Entonces, en medio de ese estudio, él dijo, si yo tomo una fotografía, soy como un cíclope. Tengo solamente un punto de vista para ver. No puedo ver los 178 grados de la vida al natural. Entonces, una cosa es la fotografía y otra cosa es la pintura. Entonces, cuando hace retratos, los hace en vivo para poder captar ese ambiente de la visión periférica. Por eso lo vemos tan real y con los elementos necesarios. Esta es una de las obras más conocidas de David Hortney, El gran chapuzón. El gran chapuzón es un poema, un poema en el que no están los personajes, no. Es la primera vez en la historia de la pintura que hay toda una narración sin un personaje. El personaje, lo podemos leer fácilmente. Estaba sentado tomando el sol, vino, se lanzó del trampolín y en este momento está debajo del agua. Ya les digo, es la primera vez y con una paleta muy reducida. Vemos que prácticamente hay dos colores y con eso logra dar el calor de la playa, del clima que hay costero. Entonces, tenemos esa obsesión por las parejas y el retrato de muchos objetos que pareciera él intuir iban a cambiar tanto como el teléfono. Y miren qué lindo, cómo retratar a un gran ejecutivo norteamericano, tachado tanto solamente de estar obsesionado por el dinero. Y él nos muestra aquí que no, que está sentado frente a un jarrón lleno de tulipanes. Es una forma muy humana y muy linda de mostrarnos la realidad de los años 70 en los Estados Unidos de Norteamérica. Y acá vemos a los actores de la obra de Hogni, pasado el tiempo. Y esta obra, esta obra llegó a ser vendida por 90, más de 90 millones de dólares no hace mucho tiempo. Es también, aparte de una belleza cromática y de una quietud, una luz cálida de vacaciones, es también la historia de cómo se termina una relación de pareja. Generalmente en las relaciones de pareja hay uno que ama más, porque pues si ambos amaran, pues nunca se terminarían, ¿no es cierto? Entonces hay uno que ama más y en el momento del rompimiento hay uno que queda completamente ahogado, queda por debajo de todo. Mientras que hay otro que es más fuerte o no sé cómo calificarlo, que puede soportar mejor la separación. Entonces esta es la pintura que habla del momento de la separación con su pareja de muchos años. Lo llamaron entonces en el 72 con los Juegos Olímpicos de Múnich, lo llamaron para que hiciera el póster. De todas las aguas, todos esos movimientos que encontró en el agua y vemos que es una obra que tiene solamente el complementario y los azules, ¿no? No tiene nada más limpia, pura, tranquila. También pasó en todos sus estudios, un hombre incansable en el estudio, por el divisionismo. Entonces este movimiento francés que muchos han seguido estudiando, en esta serie también lo trabaja. Como esas manchas de color entre los complementarios me va dando la sensación de luz y de sombra. Lo mismo en el piso de parqué, donde también divide sutilmente con cambios mínimos de color plano. Se ve el reflejo de la luz de la ventana, más todo el parqué recién encerado está perfecto. Todas las técnicas, absolutamente todas. Acá tenemos plumilla, otra serie, pero. Y empieza a recortar los planos. Siempre se ha trabajado en planos, en rectángulos, cuadrados, máximo, óvalos o circunferencias. Entonces, David Hockney empieza a partirlos, en este caso, por el tejado. Y aquí está el retrato de sus padres con él, la Sagrada Familia. Entonces tiene a su papá, su mamá y en el espejo está él retratándolos. Y luego, en el 77, repite el retrato, pero esta vez él no está en el espejo. El boulevard en Santa Mónica, toda esta vida costera, siempre tiene el mismo ambiente. El de los turistas, el de sentirnos de paso por algún sitio. Y aparecen más colores. Esto de estar en medio del desierto y el océano y las grandes construcciones, las carreteras. Un dibujo cada vez más sintético, más reducido. Buscando todos estos juegos cromáticos y metiéndose con el complementario en ciertas partes. Entonces, vemos que la montaña de atrás es del mismo color que está la parte de adelante de la carretera y vuelve y lo tiene en un sembrado atrás. Entonces, son estos juegos cromáticos de repetición de colores para que mi ojo lo arme. Esto es de unas dimensiones enormes. No volvió a trabajar en formatos pequeños. Entonces, pues, todo eso acá vemos los paneles. Son tres paneles y son enormes. Se necesita tomar mucha distancia para poder apreciar todos estos juegos cromáticos. Amante de la fotografía, pero completamente dividido de la pintura. Son dos cosas para él completamente diferentes. Entonces, ¿cómo lograr con esa mirada de cíclope, como dice él, de la fotografía, lograr ese ambiente que sí tenemos cuando vemos la realidad? Entonces, hace estos collages moviendo un poco alguna de las fotografías. Entonces, coge la gran fotografía, saca muchísimas copias y empieza a moverlas tratando de dar lo que es el ambiente. Entonces, otro de los collages. Tratando de buscar eso, lo que sentimos nosotros en la tridimensionalidad. Sus viajes, un viajero también incansable. África y Australia han sido de los sitios que más lo han impactado. Y lo mismo, México. Y estas carreteras, estas carreteras por los desiertos, que también, si vemos, tienen pequeñas variaciones en las copias de la fotografía. El Pacífico lo ha marcado muchísimo, el color del Océano Pacífico. Y acá muchos creyeron que era que iba a coger el camino de la abstracción. Nunca, 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 nunca. Y ya les digo, no es un hombre que arme polémica, no critica nada. Pero siempre ha sido figurativo. No se ha acercado para nada al abstraccionismo. Entonces, esto, pues, es el paisaje de las carreteras desde su casa en Santa Mónica. Ya ha ensayado también el acrílico. Pasa por el óleo, pasa por el acrílico, pasa por las témperas, pasa por las crayolas. Entonces, absolutamente todas las técnicas las domina. Y acá, una explosión de color. Decide pasar un tiempo en el norte de Francia. Y en la primavera todo esto es lo que encuentra. Entonces, de esos azules, entre los verdes y los violetas, empieza a tener muchos amarillos y anaranjados. No suficiente con la pintura y la fotografía y las permanentes exposiciones alrededor del mundo, se dedica a estudiar la historia del arte como ningún otro. Y esto es una pared enorme en la que empieza a recolectar obras, las más representativas de la historia del arte. En la parte superior están todos los artistas del norte. Y en la parte inferior están los latinos, fascinado con el entorno mexicano y los colores. Vemos que sigue estudiando asegurad y el divisionismo. Acuérdense que decíamos que ellos aprovechaban las pinceladas para la forma que estaban dando. Entonces, si vemos, pues el árbol de la mano derecha está dado en el sentido en el que va saliendo el tronco y las ramas. Entonces, el piso, pues va en el sentido del caminito. Las piedras, pues van en el sentido horizontal porque están sobre el piso. Y las cataratas. Empieza a trabajar los grandísimos formatos. Entonces, cada panel de estos son cuatro, si vemos, son enormes. Para poder encontrar esa bruma de las cataratas. Y casi que podemos sentir el sonido, ¿no? De este estruendo de agua más que se evapora, cae. Y es el paisaje francés. Esta campiña francesa que lo llena de otro color diferente. Ya no es el de California, ni Nuevo México, todas estas cosas. Sino esta campiña francesa en esa pulcritud. Miren qué belleza un sembrado de trigo. Aparentemente, pues, hecho como un apunte. Pero un estudio de color magnífico. Una seguridad en cada pincelada. No hay nada reteñido, vuelto a pasar. No, es decidido. Miren qué lindo está. Y a todas estas ha descubierto el teléfono, el iPhone. Para dibujar en el iPhone. Entonces, eso se le convierte en el mejor juguete. Y de ahí, pues, la tableta. Esto lo sigue pintando del natural la llegada de la primavera. Entonces, vemos los juegos entre los violetas y los verdes. Entonces, apenas con unas mínimas marcas del complementario, como en la parte inferior del panel del centro. Es como lo que nos hace resaltar todo el colorido. Que ya les digo, es como un baño de azul. Cuando uno encuentra una obra de estas, de estas características cromáticas, es como una ducha. Una ducha que nos cayera el agua azul, azul, azul. Cada panel de estos tiene mínimo ochenta por uno treinta. Y los trabaja del natural. Estos, sí, son dos paneles. Sí, es trabajado en el iPhone. Y esta que es enorme. Si ven, allá ven los cuadritos. Y cada uno de esos tiene ochenta por uno treinta. O sea, multipliquen lo que es el amor por la naturaleza. Y encontrar la variedad dentro de lo mismo. Dentro de la unidad, la variedad. Y esa perfección cromática. Así pinta David Hockney. Estos son los, cada lienzo empieza prácticamente al amanecer. Trabaja todo el día. Y en su camioneta tiene un estante para poderlos llevar sin que se vayan a maltratar. Y ya lo que queda, pues, son retoques por los lados. Cosas de perfección para hacer en el taller. Pero lo que es el sentir, lo hace del natural. Estos son con el teléfono y la tableta. Que ha sido el mejor juguete que le han podido dar. Y no se ha quedado atrás para saberlo manejar. Investigar qué más posibilidades le puede dar. Ambientes de paz. Un hombre que no ha criticado nunca a nada ni a nadie. La realidad. Esa que nos acompaña hoy en día. Por más cerca que estemos, cada uno con su teléfono. Pero ya les digo, no es una denuncia. Y le parece maravilloso porque simplemente le puede mandar a sus amigos lo que hace sin necesidad de esperar a que se seque o a imprimirlo o a enviarlo. No, 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 no. Ahí está. Y solamente pone el dedito y lo mata. Y nuevamente nos recuerda que no se necesita nada extraordinario para trabajar, para hacer un estudio cromático de dibujo o cualquier cosa. Ahí ven el teléfono conectado. No hay nada distinto, no hay nada complicado, no hay nada raro. Pero una realidad que seguramente dentro de unos años pues será prácticamente de museo común.